Entrás en esa zona que estás en el limbo, que no estás ni en un país ni en otro Porque acá la realidad es que no estás ni en Uruguay Ni en Brasil ¿Tú has chera? Sí Sería positivo Bienvenidos a la cuarta temporada de Hakuna Matata por el Mundo Para los que no nos conocen, él es Santi, yo soy Caro Y estamos viajando desde Enero de 2020 En nuestra casita con ellas, en la camioneta con un camper montado Y esta es, como decías Santi, la cuarta temporada La primera temporada fue el comienzo de nuestro viaje Llegamos hasta Ushuaia, ahí comenzó la segunda temporada que fue todo por Argentina Recorrimos 21 meses nuestro país La tercera temporada, completo Brasil, nos fuimos hasta la punta Y ahora estamos en el límite para entrar a Uruguay Así que después de seis meses de haber disfrutado tanto el país hermano Que fue muy difícil irnos Que si no los vieron, les vamos a dejar acá arriba para que puedan ver todos los videos del canal Si aún no lo han hecho Así que ahora estamos justo en la frontera para ingresar a un nuevo país Que les vamos a estar mostrando en estos próximos videos Que va a ser Uruguay Así que acompáñenos en esta nueva temporada Nos pasó algo muy loco Veníamos viajando Llegamos a Chuy Acá tenemos Chuy del lado brasilero y Chuy del lado uruguayo Las dos ciudades están divididas por una avenida Entonces estás de un lado de Uruguay y del otro lado de Brasil Pero, o sea, creíamos que íbamos a llegar a la ciudad Que nos íbamos a poder acomodar ahí Y después a la frontera Pero faltan dos kilómetros Y ya está como acá todo el... La frontera, todo el policía, todo... Pronto, pronto Tienes que hacer más alguna cosa A la gente ya puede salir Pronto Me preocupé porque se está demorando mucho Y mirá, y mirá, y mirá Y elegimos los documentos No, no, ahora no Y después los pidió y dije Qué onda Así que bueno, nos fuimos de Brasil Ya hicieron la salida del país Creo que ahora entramos a la ciudad Pero ya estamos... Entrás en esa zona que estás en el limbo Que no estás ni en un país ni en otro Pero yo tenía miedo de alguna multa Algún radar, pero... No, respetamos siempre No, siempre respetamos Pero viste que por ahí, no sé Algo Y... Como verán Quién puede llegar al pasado más rápido El radar ¿Qué cosa que las fronteras nos parecen... Siempre, son muy... Son... Me parece un lugar rarísimo Las fronteras Porque no hay... Digamos, o sea... Uno tiene que saber Que llega a la frontera Y pararse Y bajarse A preguntar Y hacer todos los trámites pertinentes Porque no hay, digamos, como Un método de control Una barrera de control Que te digan Bueno, no podés salir De acá para allá Porque tenés que hacer Tal o cual trámite O sea, Dorio Si vos te venís escapando de Brasil Sois un prófugo Mínate para nadie Entrás acá Así que bueno Igual acá siguen todos los carteles En portugués Y hasta que lleguemos a la avenida Que... Y dónde estamos ahora ¿En Brasil o en Uruguay? ¿Cómo en Brasil? ¿En suelo brasileño? Miren ahí el cartel Ya dice Uruguay Acabamos de cargar combustible Porque todo Lo que todos nos dijeron Fue Abastezcanse de comida Se los mostramos En dos videos anteriores Se lo pueden ver acá Ah, no, bueno Al final lo mostramos mucho Pero bueno Fuimos al super en Brasil Y carguen combustible Antes de cruzar a Brasil Porque es muy caro Así que ya les vamos a estar mostrando Los precios en Uruguay Pero bueno Cargamos en Brasil 6 reales Con 74 El litro de S10 Y lo mejor El playero Ya era uruguayo Y Santi vino bailando ¡Media lunas! Empezaron a ver media luna En las estaciones de servicio No saben cuánto extrañábamos la media luna ¿Vamos a sacar una foto? Estoy por llorar Estoy como... Re emocionada ¿Por qué? Sí, porque... No sé Fue re lindo Habré estado 6 meses en Brasil Nunca me hubiese imaginado Y tuve muchas veces El sueño de pasar así Como todo un verano En Brasil Y ahora entrar a conocer Uruguay Y hay un montón de gente De Uruguay Que nos está esperando Nos están mandando Un montón de mensajes Invitándonos ¡Qué lindo! Así que nada Me pone... Me pone muy feliz Increíble como recién me di cuenta Que leí un cartel Lo leí en español Y para mí fue como automático Pero es muy loco ahora Darte cuenta Que después de tantos meses Estamos leyendo de nuevo Todos los carteles en español Esta es ANCAP La estación de servicio oficial De Uruguay Nos dijeron que vamos a encontrar De todo el país Y que en todo el país El mismo precio En estos momentos Estamos en Chuy, Uruguay Buscando algún lugar Para podernos hacer el test De antígenos Que es uno de los requisitos Que se está pidiendo Para poder ingresar a Uruguay ¡Fábrica de pastas! Y acá estamos en la avenida Que se llama Avenida Brasil Que de este lado Estamos en Uruguay Y del otro lado Es Brasil Es muy loco Me parece re loco Está re loco Y pero yo No me imaginé Que era así Tránsito Normal Digamos Tránsito Abierto Es como que Porque acá la realidad Es que no estás Ni en Uruguay Ni en Brasil O sea porque para ingresar A Uruguay Está allá la entrada ¿O no? Sí La aduana está más allá De acá Nosotros hicimos La salida de Brasil Está esta ciudad Y de aquel lado Está la entrada de Uruguay Esto está acá en Mirá Las patentes de Uruguay 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 Brasil Brasil Es re loca Acá estamos en una zona franca Así que hay un montón de free shops Y demás Podríamos entrar a ver precios A ver qué onda Si es realmente más barato acá O no Bueno Ahí tenemos Farmacia Brasil Me bajé de casualidad a preguntar Dónde hacían los antígenos Y acá hacen En las farmacias Justo en esa no En realidad pagué Ahí Y ahora estamos yendo A otra Para poder hacernos el antígeno Ay a mí ya me está haciendo Cosita en la nariz El precio del antígeno es 900 pesos Uruguayos O 100 reales Nosotros Pagamos el real Que todavía teníamos Unos reales ahí para gastar Así que los liquidamos acá Y mi amor Yo ya me quiero salir corriendo No Ya mirá lo largo Que el palo es Es necesario ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué achó? ¿Puedo ir para dentro? ¡Nos! Tranquila No, no Creo que fue a tu cerebro No, no Ellos mandó hasta acá Y no entró nada Tranquila Es la sensación que Fica en la nariz Para mí puede ser Un poquito menos Por favor No, ¿para qué ir Cuando te metió No voy a No sé por ahí No sé por ahí No sé por ahí ¿Cuándo hablamos de Uruguay otra vez que hacer esto? No 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 No, pero el Uruguay está Ahora va a... Va a tirar, ¿no? Va a tirar, ¿no? Sí Va a parar Porque es el único país Que está haciendo esto, ¿no? Los otros No está Entonces podemos hacer eso Simplemente Así Estás listo? No No Quédate quieto No, son poquitos Pero no consigo No 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 Yo tomo media hora con eso Sí Sería positivo Como está dando una Sí ones Negativas Ah Con la nariz así media agujería, nos vamos con nuestro test negativo. Eh, pero te meten allá, qué sensación fea. La chica que estaba haciendo el test dijo una palabra en portugués que no la entendí cómo. Que los hombres son así como más chorones o más desafiados que las mujeres. Pero bueno, lo importante es que es negativo y ya tenemos uno de los requisitos que nos piden para cruzar. Después, una vez que estemos cruzando, les voy a contar todos los requisitos bien detallados a la fecha. Nos hizo acordar un poco a Ciudad del Este. Esto es mucho más tranquilo, pero así ciudad fronteriza. Así que vamos a aprovechar a dar una vuelta. Muy pocas horas en Uruguay ya llevamos y ya nos cruzamos con un montón de uruguayos que nos siguen. Nos han recibido muy bien, así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Y ahí estamos haciendo nuestra última cena del lado brasilero porque estamos acá. Cruzás la avenida Brasil y del otro lado es Uruguay. No podía hablar porque estaba atragando. Terminamos de comer todo el alimento fresco que teníamos. Huevo, jamón, queso, rúcula. Y esperamos mañana, tenemos el test de antígeno. ¿Está negativo? Lo único que yo me quedé con saudades porque no encuentro otra palabra para traducir porque no tiene traducción. Una pizza. Quería comer una pizza dulce. Que fue la primera cosa que conmigo cuando llegamos a Brasil. Y necesitaba despedirme de Brasil con eso. Buscamos pero no encontramos. Después de haber caminado bastante, está bastante nublado, pero por suerte no llovió. ¿Qué te pareció? De verdad que me encantó. Muy tranquilo. Anoche preguntamos un montón de veces si era tranquilo para estar acá. Nos dijeron que es re seguro. Debe haber cosas baratas, pero tampoco es que hay muchas cosas regaladas como para que valga la pena venir exclusivamente a comprar. Si alguna persona una vez tiene el sueño de estar en dos países al mismo tiempo, tiene que venir a Chuy. Como les contábamos al comienzo de este video, Chuy es... Existen Chuy Brasilero y Chuy Uruguayo que están divididos por una avenida. Y acá, justo en la intersección donde está la ruta que te lleva hacia la aduana, está este hito acá, que tenemos la bandera del lado de Brasil, la bandera uruguaya. Bienvenidos a Chuy. Chuy de Uruguay finaliza con Y y Chuy de Brasil finaliza con I latina. Así que puedo decir que tengo un pie en Uruguay y un pie en Brasil. Qué loco. Nos pareció súper loca la ciudad. Bueno, creo que en este preciso momento nos estamos yendo oficialmente a Brasil. Después me voy a poner un mapita acá al lado para que se pueda apreciar. Pero ahora, una vez que salgamos de... crucemos esta calle... Chau. Chau Brasil. Chau Brasil hasta... Chau Brasil. Ah... No sabemos hasta cuándo. Sí sabemos que por seis meses no podemos volver. Chau Brasil. Y entramos a Uruguay. Hola, Uruguay. Ahora estamos yendo rumbo a la frontera. Como les contábamos, ayer nos hicimos el test de antígeno. Porque hoy en día, digamos, los requisitos para ingresar son o test de antígeno o PCR, cualquiera de los dos que lo aceptan. Certificado de vacunación. Si no tenés las vacunas, entiendo que podés ingresar igual. Lo que sí, tenés que hacer una cuarentena. Por otro lado, una declaración jurada de salud que se hace por internet. Así que ya lo hicimos recién, donde tenés que adjuntar los certificados de la vacunación, del test de antígeno o el PCR. Si tuviste, en caso que hayas tenido COVID recientemente, adjuntar el certificado. Y creo que no me olvido más. Y por último, lo otro que se necesita es una cobertura de salud. Que a nosotros, así como nos acompañó durante Brasil, nos va a acompañar acá en nuestro recorrido por Uruguay. Nos va a acompañar ASIS 365, que es nuestra cobertura a nuestra asistencia al viajero. Y de paso, recuerden que si usan el código OJACUNA365, tienen un 5% de descuento contratando cualquiera de las pólizas que hay disponibles. Así que, ya con todo este checklist, vamos rumbo hacia la frontera. A diferencia de lo que veíamos ayer en la frontera de Brasil, acá digamos que está como un poco más obligado. Tenés los conos, los militares acá. Bueno, y acá ya tenemos ahí el estacionamiento para parar y hacer los... Ah, bueno. Buen día, ¿cómo va? Buen día. Argentinos, ¿no? Argentinos. ¿Hicieron la entrada de migración o no lo que vayamos? No, todavía no. Estacionamos por ahí, pasamos por menos. Dale, gracias. Yo tengo 31 años, todavía no sé cuándo es migración y cuándo es aduana. Migraciones es para las personas. ¿Y aduana? Para el vehículo. ¿Y pero ya no nos hizo ahí aduana que le dimos el vehículo? No, por eso, igual me quedó con la duda. Dijo la chica que ya estaba, que siguiéramos. Bueno, para que sepan, ahí estaba el cartel de que no se podía entrar. Lácteos, queso, huevos, carne, frutas, verduras, todo eso y algo más. Que no teníamos nada, pero podía haber tenido una heladera. Vio que había una heladera, pero ni siquiera subió a la heladera. Y algo más de los animales, no recuerdo qué decía el cartel. Pero bueno, nada, me volví a preguntarle a la chica si no nos daban ningún comprobante de ingreso. Nos dijo que nosotros, por lo menos por ser argentinos, no. Que simplemente ya queda cargado todo en el sistema. Y una vez que salgamos de Uruguay, en la frontera, simplemente con el documento, es más que suficiente. Hoy es 26 de marzo, nuestro día número 811. Y empezamos a recorrer un nuevo país. Así que a disfrutar mucho. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Exactamente, muy lindo. Siempre es. Por más que fue súper sencillo, pero viste, siempre cruzar la frontera es... Así como un poco de... Pero nada, acá fue... Un poco de estrés. Muy simple. Y veníamos por una calle que no... Porque no teníamos el mapa descargado todavía. Y aparentemente acá hay un puente. Y del otro lado está Brasil también. Exactamente, porque acá tenemos Barra del Chuy Uruguayo y Barra del Chuy Brasilero también. Vamos a llegar y a mostrarles un poco dónde está el cruce. Lo que sí, acá no nos hemos hecho todavía una ruta de los lugares que vamos a recorrer. Estamos recibiendo un montón de sugerencias, sobre todo los uruguayos. Porque ponemos una historia en Instagram. Que veníamos a Uruguay, nos robían los mensajes con recomendaciones, invitaciones. En estos momentos nos encontramos en el puente binacional Uruguay-Brasil. Estamos del lado uruguayo. Y este es el arroyo Chuy que separa a los dos países. Para contarles un poquito de lo que es Uruguay, que como decíamos recién, todavía no hemos definido en nuestra ruta. El país está compuesto por departamentos. Tiene 19 departamentos. Nosotros actualmente nos encontramos en el departamento de Rocha, que es donde está la localidad del Chuy. Y acá estamos en Barra del Chuy, que es como un balneario. Y acá está, digamos, ya tenemos acceso al mar. Así que ahora vamos a ingresar para conocer un poquito más. Cuando veníamos por la ruta, o sea, ni bien ingresamos a Uruguay, nos cruzamos con unos... Una familia uruguaya que nos seguía por YouTube. Y nos contó que, bueno, que acá en Barra del Chuy es muy tranquilo. Mucha gente por ahí viene acá como a pasar el fin de semana y demás. Que es muy tranquilo. Es chiquito. Que estamos recorriendo un poquito. Vamos a hacer nuestra entrada triunfal a la playa de Uruguay. ¿Se nota cómo van las ráfagas de las dunas? Sí. No sé si a veces pasa lo mismo, pero como que Uruguay, o sea, o la playa de Uruguay, no sé, me lleva, lo asocio con paz. O sea, como un lugar para... Descansar. Sí, no sé si descansar, para bajar un cambio. ¿A vos te pasa lo mismo? No sé. Te lo voy a confirmar en las próximas semanas. Pero como que la gente es re buena onda, re tranquilo. O sea, como todo mucho más calmo. Creo que encima choca mucho con el contraste de Brasil. Que el brasileño es muy alegre y anda todo el tiempo a los gritos, con los parlantes. Así y acá era como todo mucho más tranquilo. Y así nos recibe Uruguay. Arrancó muy bien nuestra entrada a Uruguay. No le contamos, cuando entramos cambiamos efectivo, cambiamos dólares a pesos uruguayos. Con un dólar nos dieron 41,20 pesos uruguayos. Entonces, para convertirlo en pesos argentinos, aproximadamente un peso uruguayo son casi 5 pesos argentinos. Así que multiplicando por 5 es para hacer la conversión. O si no, le agregás un 0 y dividís por 2, que es lo mismo que multiplicado por 5, es más fácil para hacer la cuenta. Ahí la enredaste para mí. Algo que vale 200 pesos. Uruguayos. 200 pesos uruguayos. O multiplicás por 5, o le agregás un 0, 200. Con un 0, 2000. Divido 2, 1000. Es más fácil dividir por 2 para mí que multiplicar por 5. Y nos han regalado. Las primeras personas que cruzamos la ruta. Un postre que nos olvidamos el nombre. Así que si algún uruguayo lo ve y nos quiere contar cómo es el nombre de este postre, que nos dijeron que era bastante típico de acá, porque no sabemos. Y también nos trajeron vino y cerveza. Nos vieron cara a él. Así que estamos muy agradecidos con Ale, con Maite y el resto de la familia. Ahí atrás está el vino. Y una latita de cerveza. A ver, che. Y esto parece como naranja. Es como un merengue. A ver. Como un caramelo. Un merengue, mira. Dame que lo voy a probar. La bueno para el mate. Qué sabor. Diferente. Es como azúcar quemado con... No sé. Está muy bueno. Pero está muy bueno. Está muy rico. Che, deberíamos poder poner el nombre de este postre. Sí, pero no sabemos. Que alguien nos diga. ¿Qué vamos a buscar? Postre uruguayo. Voy a buscar en Google. A ver. Sí, es parecido. Lo busqué en Google. Es parecido. Mazini. O sea, puse postres uruguayos. Mazini estilo uruguayo. Suponemos que será ese. O sea, que nos estamos clavando un mazini. Abajo tiene como si fuese un bizcochuelo. Después en el medio merengue. Y arriba esta capita que es como bizcochuela también. Pero con caramelo. Entonces cuando comes queda bien crocante. Estamos en la parada 17 en la playa Puy Majem. Y acá es uno de los puntos de los imperdibles que hay para conocer acá en Barra del Chuy. Hay un mirador que se llama Mirador la Mano. Que es donde estamos parados en estos momentos. Y la particularidad que hay en este lugar es que es para, desde este punto, es para hacer avistaje de aves, de animales. Entre julio y octubre, a todo lo largo de la costa de Rocha, que es el departamento en el que estamos actualmente, que tiene unos 180 kilómetros, se ven ballenas. Y este es un muy buen lugar para verlas. Pero bueno, lamentablemente no estamos en temporada de ballenas. Sin embargo, dice que a lo largo, en cualquier parte del año, se puede ver delfines y toninas. ¿Tendremos suerte? ¡Ojalá! El mirador se llama Mirador la Mano. Acá al ladito está la estatua esta de una mano. Esta obra es de Rubén Alberti. Él mismo dijo que el motivo con el cual había construido esta obra fue un honor a un amigo que se había suicidado. Pero en algún momento también los militares la sacaron, porque era una mano que representaba a la izquierda. Después dice que cayó un rayo, entonces la volvieron a reconstruir. Así que bueno, como que hay muchas teorías, ahora me quedé con la duda de saber bien de dónde viene el significado de la mano. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa, libres como el aire. Que respiran Hakuna Matata día a día. Dos seres sencillos, Karo y Santi. Actores de un cuento trasfumante. Persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata. Por el mundo.